Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros en este último webinar de elección de datos personales y tecnologías. Como prometimos, el día de hoy vamos a hablar sobre los bots y Twitter y cuál es realmente su verdadero impacto. Este es un tema que probablemente, bueno, para mí es uno de mis favoritos porque siento que últimamente, es más, desde las últimas elecciones que hemos tenido, que fueron en el 2016, las elecciones generales, el tema de los bots se volvió muy viral. La gente decía que era una estrategia que usaban ciertos políticos para poder engañar a la gente, para poder manipular la opinión pública y los votos. Pero en verdad todavía vamos a ver qué son los bots, ¿no? En una forma sencilla, en una forma bastante amplia. Y qué no son los bots, pero qué son otros mecanismos que se usan muchas veces en los planes de comunicaciones de los partidos políticos para un poco usar el algoritmo de Twitter a su favor, ¿no? Y entonces, vamos a empezar. Ahora, vamos a centrarnos principalmente en Twitter, porque Twitter es, como explicamos en los webinars anteriores, es quizás la red social donde se expresa más la opinión política en el Perú. Pero quisiera aclarar desde ya que los bots no solo se limitan a Twitter, ¿no? Uno puede crear bots en todo tipo de plataformas, en todo tipo de redes sociales. Pero ahora nos vamos a enfocar solamente en los bots que más o menos existen en las redes sociales que más usamos y sobre todo en Twitter, ¿no? Entonces, para hablar de los bots y Twitter, los bots de Twitter en el contexto de las elecciones que estamos ahorita por presenciar, tenemos que mirar al único documento quizás en el Perú, ahorita que algún órgano electoral ha desarrollado, reconociendo este tipo de amenazas, reconociendo este tipo de técnicas que se han usado, no solo acá, sino en muchos países del mundo donde se llevan a cabo elecciones democráticas, ¿no? Pero el pacto ético-electoral de este año, un poco para, esto lo hemos visto en otros webinars, pero un poco para refrescarnos la memoria, es este compromiso voluntario que le asumen las organizaciones políticas, cuatro no las han firmado, pero todo el resto sí, que ha promovido el jurado nacional de elecciones para hacer que el juego sea limpio, ¿no? Para evitar que haya campañas de desprestigio, para evitar que haya, como ahí dicen, ¿no? Compromete a las organizaciones políticas a no generar campañas de desinformación, a no compartir contenido falso, o de agravio o discriminatorio contra ya sean otros candidatos o sectores de la ciudadanía, demografías. La otra cosa que obviamente pide es que las páginas web, las cuentas de Twitter o Instagram o Facebook sean oficiales, o sea, muestren que son oficiales. Esto es muy importante porque, como hemos visto quizás en otros años, y también en este me parece que no ha habido, pero en otros años sí se ha visto que se han creado cuentas falsas de congresistas o candidatos a la presidencia, en las que dicen un montón de cosas y la gente pensando que es la cuenta oficial empieza a generar obviamente controversias y eso en teoría es una campaña de desinformación, ¿no? Pero acá nos vamos a enfocar en este último punto, que también lo habíamos mencionado previamente, que era hacer el uso de manera ética y responsable de la inteligencia artificial, evitando el uso de bots, trolls o cuentas falsas para difundir propaganda electoral. O sea, esto es exactamente como lo plantea el pacto ético electoral, que lo han firmado todos los partidos menos cuatro, y prácticamente nos hace creer que los bots todos son malos, y no es necesariamente el caso, vamos a ver que existen bots que no tienen una finalidad, engañosa, no quieren manipular necesariamente nuestra intención de voto, y vamos a ver que los trolls a veces no, son cosas que no puede controlar el mismo partido, y bueno, las cuentas falsas son muy, existe una gran variedad de formas en las que una cuenta falsa puede circular y puede generar contenido, entonces es un poco lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Bueno, empecemos por los bots que no son necesariamente maliciosos, ¿no? Por ejemplo, un bot lo puede crear cualquiera, yo puedo crear un bot, es bastante sencillo, y puede ser algo que simplemente sirva como una forma de facilitar información, ¿no? Por ejemplo, existen los chatbots que se están usando por primera vez en estas elecciones por el candidato Acuña, que ha creado un chatbot por Facebook Messenger, en el que pide información sobre todas las personas que quieran ser voluntarias para su partido, o personas que quieran conocer su plan de gobierno, es simplemente una plataforma, parecería neutral quizás en un comienzo, que solicita información y que brinde información, ¿no? Entonces, en este caso los chatbots que se usan en política, que se usan en campañas electorales, suelen tener ese primer propósito, ¿no? El propósito principal de dar a conocer la propuesta de gobierno de los candidatos, ¿no? Muy simple, o sea, tú pones, quiero saber más sobre tu propuesta de salud, y te manda el texto que ya está predeterminado, no es una persona, es un proceso totalmente automatizado. Y, bueno, también ese chatbot puede recoger información sobre nosotros, ¿no? Como vimos en el caso del chatbot del candidato Acuña, él solicitaba nuestros nombres, nuestro número de teléfono, nuestro mail, incluso nuestra región, ¿no? Nuestro departamento, para ver más o menos, o sea, para también recopilar su base de datos y saber a quién mandarle estos correos, ¿no? Esto no es necesariamente el mismo candidato o la gente cercana a él que está haciendo esto, sino que se contratan agencias para hacer esto, ¿no? Estas agencias, por lo general, también ven temas de marketing digital, son los que hacen los chatbots de los bancos, los que hacen los chatbots de los seguros, probablemente si ustedes son clientes de algún banco o algún seguro, se han dado cuenta que la mayoría de páginas web y redes sociales cuentan con un chatbot, ¿no? Es algo bastante neutro, ¿no? Y otra cosa que también es considerado un bot, en cierta forma, son las publicaciones programadas, ¿no? Todos los que tenemos cuentas en Twitter, en Facebook, en Instagram, podemos programar o automatizar nuestras publicaciones, ¿no? Imagínate que yo tengo un negocio y quiero que cada sábado, por ejemplo, salga un anuncio de ofertas, o que, por ejemplo, quiero que de acá a cinco días salga un tipo de anuncio especial, todo eso yo lo puedo programar por medio de bots, ¿no? O sea, no soy yo como persona que estoy tipeando eso exactamente en el momento, pero lo estoy programando para que lo haga más adelante la misma computadora, ¿no? Entonces, hay que entender que los bots de por sí no son necesariamente maliciosos. Ahora, que se pueden prestar para la manipulación, que se puede prestar para la desinformación, que se puede prestar para generar un panorama que no es quizás el verdadero, pero sí, y se ha visto mucho en los casos de las elecciones y procesos electorales, campañas que se mandan en el mundo. Ahora, no estoy más diciendo tampoco que las redes sociales son neutras, ¿no? Todas estas redes sociales y todas las plataformas que alojan a los bots tienen, por lo general, políticas de uso, tienen políticas de normativas de cómo se debe llevar la fiesta en paz, por así decirlo, ¿no? Reglas de qué está permitido, qué no está permitido. Y hoy en día hay un debate bastante grande sobre lo que permiten las plataformas y lo que no permiten, ¿no? A veces con simples reglas como decir, bueno, permito que hagas un comentario discriminador, pero no permito que muestres un video violento, ahí ya se está dando cierto tipo de sesgo en lo que está permitido y lo que no, ¿no? O por ejemplo, lo que pasó hace poco con el, bueno, sería unos meses con el Twitter de Trump, ¿no? Él estaba, desde que empezó su presidencia, desde su candidatura, todo, él estaba mandando correos de naturaleza bastante discriminatoria, bastante agresivos, pero no fue finalmente hasta los últimos días de su presidencia que las redes sociales, la red social Twitter y luego otras que le siguieron, decidieron bloquear su cuenta, ¿no? Entonces, no podemos decir tampoco que todo es neutro acá, no siempre todo se presta para alguna situación. Entonces, veamos un poco qué son los bots maliciosos de Twitter, ¿no? O sea, qué es lo que consideramos, escuchamos todo que no, que los bots están diciendo esto, que esta campaña está usando bots para desprestigiar o para manipular, pero en esencia, ¿qué son los bots maliciosos de Twitter en contextos electorales, no? Son tweets automatizados, ¿no? Y que están programados para publicarse con un sesgo político, por lo general apoyando a algún candidato o desprestigiando a otro, y son desarrollados por seres humanos, que tienen esa meta, ¿no? De dar a conocer su punto de vista, de desprestigiar o de alabar a un político o, qué sé yo, a un partido, pero son tweets automatizados, ¿no? O sea, son, ya pueden ser cuentas o publicaciones que son automatizadas que tratan de responder a esta necesidad de generar un debate, ¿no? Pero por lo general no siempre es limpio, debemos saber por qué. ¿Qué hacen estos bots maliciosos? Principalmente son cuentas, pueden ser cuentas falsas, como pueden ser cuentas de personas de carne y hueso, que principalmente tratan de retuitear o compartir contenido que tiene algún tinte político, ¿no? Pueden retuitear, por ejemplo, una publicación que ha hecho un político sobre un plan de gobierno, ¿no? Para tratar de amplificarlo, y lo que buscan es generar cada vez que se compartan más, ya puede ser por cuentas falsas o por el mismo algoritmo, buscan jugar con este algoritmo para amplificar un tema, ¿no? Para volverlo a tendencia. Especialmente en Twitter vemos que las tendencias son muy importantes, ¿no? Normalmente cuando uno entra a Twitter lo primero que ves es qué es lo que está haciendo tendencia en nuestro país o nuestra ciudad o nuestra región. Es muy importante ver eso porque en cierta forma nos da a entender de que la mayoría de gente está hablando de eso, ¿no? Y a veces con un solo hashtag ya te puede decir, por ejemplo, tal candidato es corrupto o tal candidato está diciendo la verdad o tal partido, bueno, son muy variados los hashtags, cada vez se han vuelto más creativos quizás en tratar de poner en poquísimas palabras todo un discurso y una narrativa a favor o en contra de ciertos partidos, ¿no? Pero lo que buscan estos bots es que ciertos mensajes se vuelvan tendencia y que tengan más rebote, ¿no? Y esto no solo se queda en Twitter, ¿no? Esto no solo afecta a las personas que tienen Twitter. Ahora cuando vemos las noticias, por ejemplo, las noticias en televisión, vemos que siempre en algún momento mencionan los tweets de ciertos candidatos, mencionan tweets de opinión, mencionan... Ya se ha vuelto prácticamente una comunicación bilateral entre el Twitter y las noticias, ¿no? Y el hecho de que haya podido Twitter filtrarse dentro de los medios tradicionales es muy importante porque incluso eso significa que las personas que no tienen Twitter o que no tienen redes sociales terminan siendo también parte de esta retroalimentación, ¿no? Entonces, veamos cómo podemos identificar un bot, ¿no? Que esa es creo que la pregunta del millón. ¿Cómo identificas un bot? Y en verdad no hay una forma científica 100% segura que te diga cómo identificar un bot, ¿no? Hay rasgos que académicos y personas y científicos de datos han tratado de ver aspectos que son similares entre bots pero que no necesariamente dicen que es un bot. Pero por lo general, por ejemplo, una cosa que sí ha visto bastante común es que el nombre del usuario y su arroba, nombre de usuario de Twitter no coincide con el nombre que aparece, ¿no? Y eso es porque a veces muchos bots usan la misma cuenta para cambiarse de nombre y generar distinto tipo de contenidos, qué sé yo. Otra cosa que es crucial a la hora de identificar esto es que se generan muchos tweets, incluso duplicados, en muy poco tiempo, ¿no? Es decir, una persona, yo probablemente en escribir un tweet me demoro un minuto o quizás menos, 40 segundos, ¿no? Pero ¿qué pasa si cómo nos damos cuenta que estamos viendo una cuenta automatizada? Vemos que, por ejemplo, cada tres segundos sale un tweet nuevo o cada dos segundos sale un retweet nuevo, ¿no? Ahí te das cuenta como que, oye, puede que esto esté programado, puede que esto no sea una persona de carne y hueso que está detrás, ¿no? A veces usan malos hipervínculos, ¿no? Como se trata simplemente de amplificar un mensaje o hacerle copy-paste a un artículo. A veces puede que se equivoquen a la hora de poner el hipervínculo está mal puesto o a veces las menciones también están mal puestas. Otra cosa que también es súper importante que vamos a ver después es que hay cuentas que se crean en el mismo día, ¿no? Uno puede ver, por ejemplo, si ves, oye, estas dos cuentas están compartiendo exactamente el mismo contenido, son bastante similares en lo que dicen, no apoyan a este candidato y más o menos usan las mismas palabras. A veces vemos que las cuentas han sido creadas en el mismo mes, ¿no? En el mismo mes del mismo año y ahí puede que sea un caso de un bot, ¿no? Pero como dice Bastos y Mesera y este experto en Twitter que es M. Madrigal, es una ciencia inexacta saber lo que son unos bots, ¿no? Los bots se pueden desarrollar en cualquier parte del mundo y si es que se están usando bots efectivamente en la actual campaña que estamos viviendo, sería interesante saber dónde se están generando esos bots, ¿no? Si son personas dentro del Perú que las están haciendo o son personas dentro del Perú que están usando modelos de bots extranjeros. Entonces es bastante difícil tener certeza de lo que es, pero por suerte tenemos ya un poco la experiencia de otros países donde se han certificado que existen bots y que esos bots manipulan la opinión pública y la intención de voto del padrón. Y eso es importante ver que, o sea, conocer que existen esos modelos que pueden medir esos pero que no necesariamente se van a aplicar a nuestra realidad electoral, ¿no? Bueno, igual si nosotros creemos que hay un bot malicioso, todo lo que podemos hacer es bloquear y reportarlo a Twitter, ¿no? Reportarlo es muy fácil, ¿no? Incluso cuando recibimos por Twitter, recuerden esto, si recibimos algún tipo de publicidad pagada por parte de un partido si está prohibido también tiene que ser reportado y lo mejor es bloquearlo, ¿no? Tratar de no contradecirlo porque si bien puede que sea una cuenta que está arremetiendo contra nuestros principios o está siendo incluso abusiva, puede que sea simplemente una cuenta automatizada y no vale la pena quedarnos discutiendo contra un robot, ¿no? Entonces en ese caso lo mejor es bloquearlo. Después, existe otro tipo de bots, ¿no? Que creo que es la mayoría de casos que hemos visto acá en el Perú que no son necesariamente bots, son cuentas de usuario Twitter y el término se ha vuelto un poco intercambiable en las redes, perdón, en las noticias, a veces dicen bueno, miren todos estos bots que están tuiteando exactamente lo mismo o estas personas que son anónimas, no tienen foto de perfil, no tienen nombre y tuitean un montón. Puede que se trate de cuentas de usuario Twitter, ¿no? O sock puppets, ¿no? Los sock puppets son esas, las marionetas que usan así con medias y otro término también bastante conocido para este tipo de práctica es el astroturfing, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué son estas cuentas de usuario Twitter, no? Son cuentas falsas, manejadas, puede ser por un individuo, puede ser por los equipos de comunicación de los partidos, puede ser por un miembro del partido sin que los demás se enteren, ¿no? No son trolls, ¿no? Que quede claro que no son trolls, pero es una cuenta que viene ya sea de un grupo o de una persona que trata de simular cuentas de diferentes personas que no están vinculadas con el partido, ¿no? Por ejemplo, si es que yo estoy a cargo de hacer comunicación para el partido Perú Juntos por Siempre, ¿no? Algo así. Imagínense que digan, ya, o sea, tú tienes que crear un montón de tweets de cuentas falsas, ¿no? Ahí están las cuentas falsas, que, por ejemplo, puedes hacer una cuenta de un joven estudiante, puedes hacer una cuenta fingiendo ser una persona de un grupo de activistas, de un sindicato, un ama de casa, un miembro de la comunidad LGTB, ¿no? Tú puedes estar haciendo todas estas cuentas diferentes y decir, yo apoyo a tal candidato, ¿no? Eso pasó mucho en las elecciones del 2018 de Donald Trump, cuando fue reelecto como, perdón, cuando se estaban votando por su vacancia, se crearon muchas cuentas falsas haciéndose pasar por hispanos o afrodescendientes o personas jóvenes que en verdad eran justo los grupos demográficos que estaban menos interesados, por así decirlo, en votar por Trump, ¿no? Entonces se crearon un montón de cuentas falsas por los equipos ya sea de comunicación o de relaciones públicas del Partido Republicano diciendo, yo como persona afrodescendiente apoyo a Donald Trump, ¿no? Yo como madre trabajadora apoyo a Donald Trump. Y fue un caso bastante conocido que resulta que estas cuentas no eran realmente las personas que decían ser, no eran personas dentro del equipo de comunicaciones que estaban creando cuentas de demografías diversas para hacer creer de que ciertos grupos apoyaban a Donald Trump cuando no necesariamente era verdad, ¿no? Entonces esto es lo que buscan estos tipos de cuentas de usuario títere, ¿no? Son, tratan de manipular el discurso inclinando la balanza a favor o en contra de ciertos, ciertas ideologías, ciertos planes de gobierno, ciertos políticos y se hacen pasar por personas de ciertos grupos demográficos, ¿no? O a veces ni siquiera se hacen pasar por personas necesariamente de ciertos grupos, ¿no? Simplemente pueden ser cuentas que se dedican a hablar a favor de este partido X o de hablar mal de partido Z. Es difícil identificarlas, ¿no? Es muy difícil. También podemos ver que se han creado en fechas recientes, ¿no? Si es que vemos una cuenta que nos parece medio sospechosa podemos ver si ha sido creada justo antes o durante el periodo de campaña, ¿no? Y otra cosa que es muy importante es esto que son, por lo general, son tweets que son muy cortos, muy agresivos, de baja calidad, ¿no? Puede ser simplemente que digan amo a tal, ¿no? Y que realmente no haya un análisis sobre su propuesta o odio a tal, ¿no? Sin realmente decir que son o usando términos súper despectivos. Eso se ha visto bastante en esto, ¿no? El término astroturfing es bien interesante. Es el término que se usa en Estados Unidos porque astroturf es una marca de césped artificial, ¿no? Entonces un poco la práctica de astroturfing era plantar césped artificial, es decir, plantar cuentas artificiales y hacerlas pasar como verdaderas, ¿no? O sea, como si fuera césped de verdad. Es un juego de palabras un poco complicado, pero es más o menos lo que tratan de buscar este tipo de cuentas. Y acá estamos estableciendo que no son bots. No necesariamente son bots. No pueden ser cuentas de usuarios que están siendo manejadas simultáneamente por una sola persona o un grupo. Existen ahorita programas como Hootsuite o Twitter Deck que permiten a una persona manejar varias cuentas al mismo tiempo, ¿no? Por lo general son para personas que tienen su cuenta personal y que tienen cuenta de clientes o cuentas de negocios, pero se ha visto que se está usando mucho para, sobre todo estas personas que tienen diferentes cuentas haciéndose pasar por diferentes personas y que efectivamente tratan de hacer que todo lo que están comunicando sume para que se vuelva tendencia y eventualmente reboten los medios tradicionales, ¿no? ¿Cómo combatirlos también? Bloquearlos y reportarlos. No existe otra forma realmente, ¿no? En Twitter se puede reportar abuso, se puede reportar discurso de odio. No siempre es lo más intuitivo, quizás, ¿no? Porque a veces las emociones en Twitter pueden ser bastante intensas, sobre todo cuando se discuten temas políticos o se discuten temas sociales, pero la recomendación es bloquear y reportar, ¿no? Eso es lo básico que tenemos que tener en mente, más allá de contestar o de hacer una pelea, porque puede que sean cuentas de usuarios títeres, no puede que estemos hablando de una persona que no existe. Puede que estemos, o incluso puede que estas cuentas sean justo carnada para elevar este otro tipo de discurso contrario, ¿no? Se ha visto eso también en casos de ciertos procesos electorales, donde para hacer que la gente sea aún más apasionada a la hora de apoyar a un candidato, por ejemplo, de derecha, se crean cuentas de izquierda que tratan de imitar el estereotipo, por ejemplo, de izquierda, que es negativo, y eso hace que la gente de derecha se vaya mucho más, con mucha más fuerza, ¿no? Y también puede pasar del otro lado, ¿no? En las elecciones de Trump y Clinton, de Donald Trump y Hillary Clinton en el 2016, pasó mucho eso, ¿no? No era que solo un partido usaba más estos recursos que otro, ¿no? Los dos partidos usaron bots, los dos partidos hicieron juego sucio, no estamos diciendo que estas son las prácticas de un partido bueno o un partido malo, ¿no? Creo que eso ya está establecido, que no existe cuando se hace política, ¿no? Simplemente son estrategias que cada uno tiene que identificar y que existen, ¿no? Que pueden que sean políticos que las están usando para inclinar la balanza a su favor, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas podemos usar nosotros ahorita para identificar cuentas automatizadas? Esto es muy difícil. Ahorita probablemente lo que necesitamos en el Perú es una persona o un equipo de investigación o que la academia se junte para ver todo el contenido que se está ahorita lanzando en Twitter y más o menos poder establecer qué son los bots o no. Ahorita nosotros desde nuestra casa podemos hacer uso de estos dos links que más o menos nos permiten saber si es que estamos lidiando con un bot o no, pero estos están calibrados principalmente según los bots norteamericanos, ¿no? Es un poco, es, es, vamos a ver cómo es que funciona. Primero vamos a ir a Botometer. Un momentito. O mejor primero vamos a ir a... Ok. Entonces, tenemos esta página que se llama Hoxie. Obviamente está en beta. Beta significa que está todavía en desarrollo. Y en la que podemos buscar contenido en Twitter y ver cómo se está esparciendo, ver quiénes lo están retuiteando. Vemos un poco ahí también, si tenemos suerte, las cámaras de eco que se están generando en torno a estos temas, como las que hemos visto hace dos... Sí, hace dos webinars. Entonces, yo lo voy a... Voy a hacer un ejemplo bastante sencillo acá. Voy a ver ahorita cuál es el tuit que está en tendencia en el Perú ahorita y ver qué tipo de diálogos se está generando, si puede que existan bots que están tratando de hacer que este tuit sea el que está más arriba. Vamos a ver. Y bueno, según acá, el primero... A ver, ahí está. Es López Aliaga de Eudor. Bueno, lo haremos. No estamos haciendo apología a ningún... Eudor. Entonces, lo que va a hacer esta página es nos va a mostrar qué cuentas de Twitter están utilizando este hashtag y cómo lo están esparciendo. Y ver si es que posiblemente alguna de esas cuentas tienen los rasgos de un bot. Entonces, vemos que acá está bien interesante. Si vemos acá, por ejemplo, que se están generando ciertos... ciertas burbujas filtro. Vemos, por ejemplo, que en el caso de esta cuenta que se llama Recuerdos Perú, que no tiene un rating muy alto de... no parece ser un... una cuenta bot. Veamos qué es lo que han tuiteado. Bueno. Ahí tenemos un retuit bastante... bastante... apasionado, como estábamos diciendo. Esta cuenta de Recuerdos Perú parece que es una cuenta anónima, ¿no? Es una cuenta que simplemente transmite mensajes sin decir quién es y pone esta noticia, ¿no? Que incluso dicen, ya saben, no usen este hashtag porque se molesta. No usen esto. Respeten, por favor, no usar. Pero sabes que mientras más lo usas, ya de por sí que existe este tweet con estos... con estos hashtags, sabe que la probabilidad de que la gente lo retuitee se vuelva más... más alta. Entonces estamos viendo el hecho de que este... este hashtag en específico está arriba probablemente es porque se han juntado personas que están en contra de este... de este... candidato y han decidido hacer este tuitazo, ¿no? Por así decirlo, para que suba... en las tendencias, ¿no? Acá vemos que las tendencias están... que en las tendencias sigue como número uno, ¿no? Entonces, si es que vemos acá, podemos ver que sí. Muchos de estos tweets que parecen ser orgánicos, no tienen un bajo... un bajo... una baja probabilidad de que sean bots, han retuiteado acá. Pero hay algunas cuentas que podrían ser que sí son de... que sí son bots, ¿no? Ahora vemos acá en la parte izquierda que obviamente estos tweets son desde el 31 de marzo desde las 10... desde las 10... perdón... desde las 5... estoy con otro horario... desde más o menos desde las 4 de la tarde hasta ahora, ¿no? Entonces podemos ver que sí es un poco... es algo que es súper dentro del lapso de tiempo que estamos viendo ahorita. Y acá normalmente los nodos... los nodos que son estos puntitos que son cada uno una cuenta, ¿no? Este software nos permite ver si es que quizás tienen... son bots, ¿no? Pero por ejemplo, acá vemos que la cuenta del canal N figura como un bot, pero es porque probablemente el canal N utiliza los softwares que habíamos mencionado para programar sus posts y para que cada cierto tiempo aparezca una nueva publicación porque es un portal de noticias, es lo normal. Después vemos que... acá la periodista Rosa María Palacios parece que también tiene un grupo de seguidores. Veamos por ejemplo esta cuenta a ver si parece ser un bot según lo que se había establecido, ¿no? Y sí, bueno, pareciera... no necesariamente podría ser un bot, podría ser una cuenta títere, pero si vemos que ha sido creada hace muy poco tiempo, no tiene seguidores, no sigue a nadie, pareciera... que solo se dedica a retuitear tweets y puede que sea una cuenta... no pareciera ser automatizada, podría serlo si no, pero parece que es una cuenta creada con el propósito de amplificar cierto mensaje, ¿no? Entonces veamos que también se está retuiteando, por ejemplo, por el otro lado se está retuiteando se está usando el tuit Rafael gana el debate, entonces también lo podemos buscar. Veamos. Sí, bueno, acá todavía parece que no hay muchos tweets, aún no existen muchos tweets y es principalmente un usuario que no tiene nombre, el que está... ¿no? Que podría ser un... puede ser una cuenta de verdad, ¿no? Porque no se lo se ha... se ha suscrito a Twitter hace tiempo, pero sí vemos que comparte bastantes hashtags de eso, ¿no? Entonces puede que simplemente sea una persona que está expresando su... su postura política, ¿no? Como todos tenemos el derecho de hacerlo, como puede que sea una cuenta falsa, en verdad es muy difícil detectarlo, ¿no? pero más o menos estas herramientas nos permiten ver el flujo de información y algo que nos puede preocupar, por ejemplo, este es otro tema que está bastante... ahorita bastante en tendencia, que es el de la prensa mermelera, que hay muchísimo debate en torno a... al candidato que usa ese término y lo que sus detractores y simpatizantes piensan al respecto. Y vemos que sí, efectivamente, acá mientras... Perdón que no he explicado la... la leyenda, pero los puntos, mientras más van hacia rojo, es más probable que sean bots, ¿no? Y acá vemos algo bastante interesante que es un pequeño clúster. es un pequeño clúster que parece estar en torno a una cuenta bot, pero nos damos cuenta que es el de Perú Noticias, ¿no? Es un... en ese caso no debería ser. Pero sí vemos, por ejemplo, en este caso que hay... parecen haber cuentas bots que están retuiteando esto para amplificar el mensaje. Ahora, obviamente, estas plataformas nos dicen no necesariamente somos 100% correctas a la hora de decir si una cuenta es voto, ¿no? Simplemente que tiene rasgos que asemejan a los bots, ¿no? Entonces, si vemos esta cuenta, por ejemplo, interesante, es una cuenta que tiene el... este es una de las banderas republicanas que se ha visto bastante a la hora de cuando hubo este... este intento de golpe en el Capitolio de Estados Unidos, ¿no? O sea, que es un símbolo de derecha. Y sí, vemos que efectivamente es una cuenta que no dice su nombre, no dice su identidad. Está desde hace un par de años. pero en caso no sabemos muy bien si es que eso no, podemos hacer ir al mismo a la misma página web del Botometer que también es al igual que el otro está calibrado para estándares norteamericanos pero quizás nos pueden dar algún tipo de de ideas si es que se trata de una cuenta voto, ¿no? A ver. Sí, pareciera que no me permite pero busquemos con otro, por ejemplo, esta de acá. Incluso acá podemos poner nuestros propios links, nuestros propios usuarios de Twitter. Es bastante curioso que acá no nos permite, no sé si será que la página quizás ha decidido no funcionar justo hoy, pero en verdad es una página que es muy buena para identificar cuando lo está automatizado o no, acá tenemos una que es el de Recuerdos Perú y más o menos como uno sabe que una cuenta está automatizada o no, ¿no? Por lo general uno se puede dar cuenta si es que todos los días retuitear el mismo número de tweets o si, por ejemplo, en este caso sí vemos que hay momentos en los que la persona no está retuiteando o no está tuiteando y eso es normal porque las personas no solemos tener momentos de descanso no estamos todo el día pegados al computador pero por ejemplo si es que vemos el de una por ejemplo veamos este otro no pareciera que tampoco es un poquito tiene un poquito menos incluso de actitud ¿no? de bot pero vemos que efectivamente tiene bastantes likes algo que es muy importante es ver los likes normalmente las cuentas que tienen más likes son menos probables que sean bots porque los likes no necesariamente amplifican el mensaje ni lo vuelven más tendencia son por lo general los retuits o los tweets con hashtags y en este caso parece ser una persona realmente de de carne y hueso ¿no? pero si es que ustedes en algún momento tienen alguna duda de algún de alguna cuenta que podría parecer un bot una cuenta que es sospechosa una cuenta en la que no confían mucho pueden entrar a esta página que es botometer.osome.iu.edu ¿no? que eso es un es un proyecto que trata de 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 generar transparencia en torno al uso de twitter ahí ustedes pueden ver eh cómo es que funciona esto espero que no sea muy técnico en verdad muy interesante probemos con una última por ejemplo esta cuenta que se llama amo comer que se acaba de bueno se acaba ya en 2020 no sé hace tan poco tiempo ¿no? pero probemos a ver si es que en este caso si pareciera ser un bot no no parece ser un bot la verdad vemos que tiene retuitea bastante eso sí tiene likes más o menos y sí parece que a cierta hora deja de tuitear porque como toda persona necesita descansar ¿no? entonces lo que estamos buscando acá es que queremos identificar a un bot es por lo general personas que retuitean a cada segundo o cada minuto que tienen más de lo que que por hora probablemente tienen más de 60 tweets que es obviamente un tweet por minuto es incluso hasta más de lo que se espera de una persona entonces los invito a que hagan uso de estas plataformas son muy útiles pueden incluso mejorar con el tiempo mientras tengan más feedback mientras tengan más usuarios puede que se vuelvan mucho más calibradas para identificar bots o no y bueno como decíamos identificar bots no es una ciencia exacta pero podemos hacer desde ya algo para tratar de saber qué cuentas son verdaderas qué cuentas son falsas qué cuentas son automatizadas y qué cuentas son no automatizadas pero que igual tienen la intención de cambiar la opinión pública ¿no? volviendo a la presentación y bueno los famosos trolls ¿qué son los famosos trolls? de los que tanto se habla y que se ha hablado efectivamente en el en el pacto ético electoral ¿no? es un término bastante difícil de generalizar yo me acuerdo la primera vez que escuché el término troll fue probablemente en el 2008 ¿no? es un término que es muy antiguo incluso más antiguo que que alguna de las redes sociales que usamos hoy en día pero la razón de ser de un troll es difícil de identificar ¿por qué? porque es realmente una persona cuyo motivo es dar la contra ¿no? dar la contra o o insultar a otros grupos insultar a ciertos usuarios insultar a creadores de contenido insultar a partidos en este caso obviamente que estamos hablando de las elecciones insultar a los a los candidatos o poner en duda su su integridad y lo que distingue a un troll es que esto lo hacen desde la desde la comodidad de su anonimato ¿no? por lo general no ponen quienes son yo personalmente en mi twitter siempre pongo mi nombre me he pedido para que la gente sepa que soy yo la que está comentando no mi foto pero normalmente un troll suele ser una persona con con ganas de de generar discusión de generar debate a veces no siempre muy saludable pero que siempre se resguarda detrás del anonimato ¿no? no pone su verdadero nombre vemos trolls que hay en todas las redes sociales que pueden haber en twitter en facebook en instagram probablemente también en youtube existen muchos trolls y atacan abiertamente a grupos probablemente pueden ser grupos de minorías ¿no? por ejemplo pueden ser grupos feministas colectivas feministas o grupos de ciertas inclinaciones políticas existen tantos trolls como opiniones ahí en el mundo ¿no? pero algo que es muy importante saber es que los trolls no están necesariamente siendo patrocinados por los partidos o las organizaciones ¿no? un troll no necesariamente es alguien que está siendo financiado para generar ese tipo de contenido como se ha visto quizás en el caso de los cuentas títeres ¿no? existen muchas cuentas títeres que son producto de de estas como les dicen granjas productoras de cuentas ¿no? que simplemente es un partido o una entidad que le paga a otros para comentar ciertas cosas a cierto tiempo los trolls no son necesariamente eso ¿no? no necesariamente están siendo patrocinados pueden ser que sean personas que realmente tienen estas convicciones pero a diferencia de una persona que simplemente está ejerciendo su libertad de expresión en las redes sociales lo que hacen los trolls es ser anónimos ¿no? tratar de que no se les identifique ya sea poniendo un nombre falso o acortando su nombre o poner una foto donde no se le identifique y que trate de obviamente generar algún tipo de incomodidad en ciertos grupos a veces puede llegar a ser agresión o puede llegar a ser información pero es un grupo que existe es un grupo que existe que se ve ahora cuando uno cuando uno ve quizás en una en una discusión en Twitter puede que existan los trolls que son personas que no están automatizando nada y que son personas que no necesariamente están siendo pagadas para expresar sus opiniones ¿no? quizás simplemente ellos quieren expresar lo que sienten de forma muy 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 clara pero obviamente no tienen este tema del anonimato ¿no? entonces en caso alguien quiera decir que está mal lo que están diciendo o que lo que están diciendo es es agresivo o puede llegar a ser nocivo no tienen a quien finalmente denunciar ¿no? ya sea por redes sociales o por procesos legales porque esos son cuentas anónimas ¿no? y estas cuentas anónimas puede que se alimenten también de estos filtros burbuja de los bots de las cuentas falsas ¿no? que hemos visto que incentivan su discurso porque a lo largo de estas personas son quizás las personas que son más más susceptibles a este tipo de comportamiento agresivo probablemente probablemente repletean aquello que ellos creen sin realmente haberlo corroborado como vimos en el webinar de las cámaras de eco ¿no? que a veces simplemente nosotros consumimos contenido que no necesariamente es cierto o no pero que es lo que creemos y lo que nos hace sentir cómodos realmente no buscamos nada que desafíe nuestras creencias entonces puede que los famosos trolls si es que hacen algo más allá de simplemente crear contenido para desprestigiar a ciertos grupos o ciertos partidos políticos puede que sean personas que también consumen este tipo de contenido creado por los filtros burbuja ¿no? Entonces ¿a qué conclusiones llegamos de toda esta este webinar quizás un poco enredado un poco técnico pero que espero que les haya servido ¿no? Primero el término bot se ha vuelto intercambiable con otros términos ¿no? Como hemos visto está intercambiado con las cuentas falsas con los trolls con las con las cuentas títere ¿no? Pero en verdad ahora se cree que puede tratarse de un programa automatizado como de personas de carne y hueso pero un bot específicamente cuando nosotros nos referimos a un bot es importante saber que se trata de una cuenta automatizada y que no necesariamente es algo malo ¿no? No necesariamente es una cuenta mala si queremos referirnos a una actitud o algo en redes sociales y decimos ah, esos son bots tenemos que pensarlo dos veces porque puede que no sean puede que sean simplemente un grupo de gente que se ha juntado por whatsapp y decir a tal hora vamos a mandar ciertos tweets y todos mandan el mismo tweet pero no necesariamente es un bot ¿no? Eso tendríamos que corroborar después verificar si una cuenta es bot o no es muy difícil ¿no? y hemos visto que existen estas herramientas que han utilizado todos los datos que han habido de cuentas falsas en elecciones en Estados Unidos para ver si es que para poder predecir si es que alguna cuenta actual es bot o no es bot pero depende obviamente mucho del lugar y la coyuntura ¿no? La forma en la que los bots se pueden estar desarrollando y utilizando acá en el Perú puede ser muy diferente pero más o menos existen ciertas ciertas pistas que nos pueden decir si algo es un bot o no ¿no? otra cosa que también es importante saber es que los bots pueden ser utilizados para automatizar acciones y que no necesariamente pueden ser políticas ¿no? puede ser como patrocinar un producto puede ser patrocinar mandar un mensaje a nuestros seguidores si es que somos influencers por ejemplo ¿no? o si tenemos seguidores en la página de nuestra empresa mandarles un descuento masivo el bot de por sí se presta para cualquier tipo de acción ¿no? no quiero decir que es neutral porque no puede ser no necesariamente es neutral ¿no? pero los bots son estos factores de los bots que hacen que quizás las las los partidos políticos puedan hacer campaña de formas quizás un poco grises quizás no tan éticas pero que al final ellos no necesariamente tengan que rendir cuentas por eso ¿no? porque el hecho de que es tan oscuro y tan técnico y tan tan complicado a veces de descifrarse lo es voto ¿no? si es que finalmente resulta que es una una estrategia maliciosa de bots el candidato el el o el partido o la persona que los haya hecho puede fácilmente decir miren no no es no tienen como probar entonces eso es bastante complicado ¿no? si bien el pacto ético electoral es el único documento que se ha emitido por un órgano electoral que se alienta a estos mecanismos que reconoce incluso estos mecanismos que eso es bastante importante que es un primer paso yo creo creemos somos de la creencia que es insuficiente ¿no? todavía no dice sobre cómo se debe sancionar el el uso de bots en caso se corrobore que es uso de bots cómo sancionar el uso de cuentas falsas cómo cómo sancionar el hecho de que se paga gente para hacer propaganda sin que necesariamente la persona esté diciendo que es propaganda porque eso está eso es la ley orgánica de elecciones cada vez que se hace propaganda política uno tiene que decir que está haciendo propaganda política pero hoy en día vemos un montón de tweets vemos un montón de tiktokers incluso que están haciendo publicidad política y ellos no dicen si es realmente que les nace hacer eso y que lo hacen porque realmente son militantes del partido sienten convicción y sienten que tienen que amplificar ese mensaje o si están siendo financiados por el mismo partido es algo muy importante y bueno finalmente si es que estamos en contra de 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 este de este discurso a veces de odio o discurso bastante bastante violento que se puede generar por estas opiniones extremas automatizadas o no automatizadas o de cuentas falsas lo mejor es reportar y bloquear ¿no? Twitter reconoce que estas cuentas que no muestran nombre o que se dedican solamente a retuitear sobre cierto tema pueden ser cuentas de spam pueden ser cuentas maliciosas y las elimina ¿no? y si bien es quizás un pequeño paso para que el proceso sea más transparente igual le queda mucho camino por recorrer que probablemente en estas elecciones vamos a ver realmente cómo qué tan lejos llegan este tipo de mecanismos de propaganda y bueno hay que estar atentos ¿no? hay que estar atentos a la hora de saber qué es un bot qué no es un bot qué es una cuenta falsa cuál es una cuenta falsa automatizada y qué es un troll ¿no? y eso creo que con esta claridad a futuro se va a poder hacer mejores leyes que fiscalicen este tipo de acciones ¿no? entonces bueno este ha sido nuestro último webinar espero que les haya gustado no se olviden de que cualquier cosa estamos acá para responder sus preguntas nos pueden escribir a hola arroba hiperderecho punto org y pueden seguirnos también en nuestras redes sociales para seguir viendo todo este tema de las elecciones y nuestros datos personales y las redes sociales y cómo se está generando esta esta nueva forma de hacer propaganda que quizás es un poco controversial pero que a la larga nosotros como usuarios del internet tenemos que estar 100% convencidos de que se tiene que hacer de forma transparente y exigirle eso a los partidos obviamente ¿no? entonces bueno les deseo que sigan teniendo una linda tarde y cualquier cosa nos pueden escribir acá por redes sociales estamos acá para atenderlos y muchísimas gracias 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 gracias